el golazo pensional lo que está presentando el gobierno como reforma es un sancocho donde el único beneficiado al final será el mismo estado y los más perjudicados serán los más juiciosos los que más ahorraron para tener una mejor vejez por josé miguel santamaría para la revista semana si algo que debemos aceptar al gobierno su estrategia el simple hecho de meter en esa legislatura la mayoría de las reformas hace imposible que la oposición tenga la capacidad de atajarlas todas al parecer lo que va a pasar avanti será la reforma pensional que es igual o más mala que las otras claro que el sistema mixto de pensiones tiene muchos problemas el principal con pensiones el sistema de prima media está mandado a recoger no sólo en colombia sino en el mundo a medida que los nacimientos son menores y que los mayores tienen una mayor longevidad no se logra que la pirámide sea eficiente en la distribución de los recursos hoy en colpensiones están las pensiones más altas que además nunca ahorraron lo que está recibiendo en cambio en los fondos privados de pensiones al ser un ahorro individual a quien recibe de pensión lo que ahorró mientras los fondos de pensiones privados valen hoy 370 billones de pesos colpensiones tiene un hueco anual de 40 billones de pesos lo que está presentando el gobierno como reforma es un sancocho donde el único beneficiado al final será el mismo estado y los más perjudicados serán los más juiciosos los que más ahorraron para tener una mejor vejez dentro del proyecto de reforma pensional hay una reforma tributaria escondida donde el gobierno traslada subsidios que ha venido pagando hace rato y los convierte en pensión eso lo hace para que los recursos salgan del ahorro de los trabajadores y no del presupuesto nacional para lograr lo anterior obliga a todos los cotizantes a aportar sobre los tres primeros salarios mínimos en colpensiones estos recursos se volverán caja para cubrir el déficit que hoy ya existe y para pagar los transformados subsidios en pensiones para mí eso es un robo a mano armada todo lo expuesto implica que gran parte de los recursos nuevos que entra mensualmente llegarán a colpensiones y no van a ser invertidos ni gestionados simplemente servirán de caja menor esto es un trama caso al ya golpeado mercado de capitales ya que los fondos privados de pensiones recibirán mucho menos recursos y por ende habrá menos inversiones en test en infraestructura en bonos etcétera lo peor de todo es que el gobierno petro no tiene ningún interés en solucionar los problemas de fondo del sistema como lo son el desempleo que sigue por encima del 10% y la informalidad que ya sobrepasa el 50% todo lo contrario no existe ninguna propuesta para la generación de empleo y si hay propuestas para fomentar la economía popular que no es más que disparar la informalidad a diferencia de muchos que piensan que esta reforma la menos dañina para el país para mí es nefasta sobre todo en mediano plazo las pensiones serán menores independientemente de lo que se ahorre se disminuirá fuertemente el financiamiento de la nación porque los fondos tendrán menos recursos para invertir y lo peor no soluciona el verdadero problema que son pocos los colombianos que cotizan al sistema por cuenta de la informalidad esperemos que el congreso recapacite y hunda este otro esperpente